¿Qué opinión realmente controvertida tienes? Creo que los padres deberían tener un periodo de gracia después de dar a luz en el que tengan la opción de aplicar la eutanasia humanitaria al niño si sale inesperadamente con una discapacidad. Estoy de acuerdo con esto. La carga emocional y económica que supone tener un hijo con discapacidad es muy gravosa para los padres implicados, porque arrastrar dos vidas establecidas para criar a un niño que nunca podrá experimentar la vida plenamente. Como alguien que ha crecido viendo como toda la vida de mi madre cambiaba para mal debido a la discapacidad de mi hermano, puedo entender totalmente tu punto de vista. Sin embargo, aún suena bastante horrible. Mi hermano tiene autismo. Toda mi familia tiene una vida peor debido a ello. Yo tengo autismo. No puedo comunicarme verbalmente pero el texto está bien. He empeorado la vida de mi familia y habrían estado mejor si no hubiera nacido. He escuchado a mis padres decir que soy su sentencia de prisión y no he hablado con mi hermana o hermano en años, aunque los veo todo el tiempo. No me miran y pretendo que mi miedo al contacto visual es la razón por la que no les devuelvo la mirada. Lo malo del autismo es que soy consciente de todo lo que ocurre y veo cómo funcionan las cosas, en su mayor parte, pero no puedo comunicarme. Es como si mi lenguaje corporal y mis habilidades verbales estuvieran paralizadas, pero puedo expresarme con mucha claridad cuando escribo mis pensamientos. Sí, hay alguien en casa, pero no puedo salir a jugar. Soy totalmente dependiente de mis padres porque no puedo hacer cosas como comprar la comida o cortarme el pelo por mí mismo, por mucho que lo intente. Lo he escrito todo en pasos entrar en la tienda, encontrar los artículos, ponerlos en el mostrador, pagar al cajero, coger las bolsas, salir de la tienda pero entonces, en cuanto entro en la tienda, es como un loco viaje de ácido de seres brillantes y luces extrañas. No sé cómo describirlo pero me siento completamente fuera de lugar, de todos modos, por supuesto es demasiado tarde para suicidarme ahora, siendo un joven adulto. Eso devastaría a mi familia y el ahorro de no tener que lidiar conmigo como un adulto dependiente idiota simplemente no valdría la pena. Así que estoy esperando mi momento, viviendo para ellos y tratando de no ser una carga demasiado grande. No estoy deprimido, pero siento que me estoy quedando demasiado tiempo aquí. No contribuyo a nada y sé que la gente no quiere relacionarse conmigo, yo tampoco lo haría, así que solo miro mis manos, y me pregunto por qué el resto de mí no puede ser tan normal. Creo que la propaganda contra el bullying es ridícula. Los acosadores no desaparecen al llegar a la edad adulta, y es imprescindible enseñar a los niños a lidiar con los imbéciles. Edit, permítanme aclarar, ya que me están haciendo PM, que no justifico en absoluto a los acosadores. Simplemente creo que esa personalidad siempre va a estar presente. Me mudé 18 veces para cuando me gradué de la escuela secundaria. Nunca estuve en una escuela el tiempo suficiente como para experimentar mucho más que matones. Tuve suerte y tuve un padre que tiene una cadena de escuelas de artes marciales. No soy en absoluto un matón, a menos que seas mi hermano pequeño. Tenemos que dejar de castigar a los niños por defenderse. ¿Gallina? Como sea, no podría estar más de acuerdo. He tratado con acosadores en el lugar de trabajo, como adulto profesional, y me asombra la respuesta pasiva de la mayoría de la gente, incluida la dirección. En un caso, dejé pasar el comportamiento de acoso de la persona, pero como sofocaba la productividad del equipo, ya no era aceptable. Pedí ayuda a la dirección para lidiar con el acosador, pero al final tuve que recurrir a la vieja confrontación, y a la fuerza del grupo para acabar con él. Poco después dejó el equipo, crecí con la idea de que hay que cuidar de uno mismo. Como adulto, será raro que alguien castigue a ese matón. Hay que enseñar a los niños a defenderse a sí mismos y a los demás. Los avances de la medicina moderna están introduciendo demasiados genes malos en el acervo genético humano, y exponiendo a la raza humana a una composición genética debilitada. Hubote porque es bonito y controvertido. Sin embargo, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué quiere decir exactamente con composición genética debilitada? Para mí, eso sugiere una genética mal adaptada al entorno en el que se vive. En nuestro entorno, con la medicina moderna, muchos de esos genes malos no importan porque no son un obstáculo para vivir con éxito. Pensemos en la miopía. En el neolítico, sí que es una debilidad genética crítica. Es difícil de cazar así. Hoy en día, con A, menos caza con arco y flecha. Y B, bueno, las gafas, la mala visión no es realmente una desventaja. Estoy dispuesto a escuchar argumentos sobre esto. Todo el mundo parece estar viendo esto de manera equivocada. No se trata de bacterias resistentes o de abuso de antibióticos. Se trata de enfermedades como el asma, la diabetes tipo 1, el síndrome de Tracher-Collins, y varias otras que se propagan a través de los genes. Hablo con conocimiento de causa porque soy asmático, mi mujer es de tipo 1, y tengo un primo con Tracher-Collins, y he visto a los hijos de mi primo salir mucho más deformes que él. Veo que la diabetes tipo 1 se extiende por la familia de mi mujer con casi todos los hijos. Debido a estos problemas, hemos decidido no tener hijos, pero cualquier descendencia creada a partir de personas como esta viva y con una calidad de vida muy disminuida. Las personas con estas enfermedades sobreviven gracias a la medicina moderna, pero al hacerlo, crean una descendencia con estos rasgos ya existentes o recesivos en su descendencia. Querías controversial, ¿qué te parece? Soy partidario de los gays y de la igualdad de derechos, y odio absolutamente el movimiento del orgullo gay. Se ha convertido en algo excesivamente sexualizado y molesto, sinceramente, entiendo por qué muchos en la comunidad antigaylo consideran un estilo de vida pervertido. También ponemos mucho énfasis en apoyar a gays y lesbianas como si su vida fuera algo anormal. Se nos hace pensar que es diferente de tal manera que la gente necesita una terapia y un apoyo especiales para afrontarlo. La realidad es que no hay nada especial en ello. Eres gay o eres hetero y a quién coño le importa. Creo que algunas personas simplemente no están destinadas a ser grandes, o incluso a tener éxito. No es que los que no lo son estén desperdiciando su potencial, sino que simplemente no tienen lo que se necesita, ni la inteligencia, ni el carisma, ni la fuerza de voluntad. Algunas personas simplemente están destinadas a trabajar en la caja, y eso está bien, eso es bastante controvertido en una sociedad que cree que todo el mundo puede hacer cualquier cosa que se proponga. Creo que es una mentalidad americana, todos tendrán éxito si lo intentan. La verdad es que solo unos pocos tendrán éxito. Hay un montón de factores a tener en cuenta. La probabilidad de que un niño, que vive en la pobreza y asiste a una escuela de bajo rendimiento, crezca para ser un astronauta es altamente improbable. Creo que la razón por la que Estados Unidos tiene esa mentalidad es porque este es un país conocido por ser la tierra de las oportunidades. Cuanto más viejo me hago, más he visto a absolutos idiotas convertirse en exitosos armados con una inquebrantable definición de propósito. El trabajo duro y determinado superará a la inteligencia, y al conjunto de habilidades a largo plazo. La mayoría de nosotros somos perezosos, perdiendo el tiempo en Reddit en lugar de perseguir activamente lo que realmente queremos. Los soldados no son automáticamente héroes. Como veterano, estoy de acuerdo contigo. He visto muchos soldados, marinos y aviadores que son unos auténticos cabrones. También he visto a mucha gente perfectamente decente en uniforme, y he visto a algunas personas que me han dejado lo que abierto por lo desinteresadas y buenas que eran. Me siento incómodo cuando la gente madula, y a mí me pasaba lo mismo cuando estaba en el servicio activo. Me senté en un escritorio durante cinco años, nunca me desplegué, y no estoy de acuerdo con ninguna de las hostilidades en las que nos hemos involucrado como país en décadas. Llevé un uniforme y tuve un trabajo decentemente remunerado durante todo ese tiempo porque quería obtener mi educación universitaria de forma gratuita. No soy un héroe, como tampoco lo son el 99% de los militares. Si las mujeres tienen derecho a elegir ser madres también lo tienen los hombres. Un hombre debería poder renunciar a todos los derechos y responsabilidades parentales. Pero es una calle de un solo sentido, una vez que renuncias a ellos no puedes recuperarlo sin el consentimiento de la madre. Estoy de acuerdo, la idea de que una mujer pueda mentirme sobre el control de la natalidad, o incluso manipular voluntariamente los preservativos, etc., quedarse embarazada y tener un hijo sin mi conocimiento o permiso, y luego esperar que yo lo mantenga de por vida, posiblemente con una capacidad limitada para interactuar con él. Es atroz, si existiera una píldora masculina eficaz, o las vasectomías fueran 100% reversibles y menos invasivas, estaría completamente en desacuerdo contigo. Creo que ser una madre en casa con un solo hijo no es definitivamente el trabajo que la mayoría de las mujeres hacen parecer. Especialmente si tu marido tiene que venir a casa y cocinar, limpiar y hacer la compra. Como madre que se queda en casa con un hijo, actualmente, estoy de acuerdo. Creo que ahora lo tengo fácil. Siempre le digo a mi marido que incluso en los días difíciles con mi hijo, al menos puedo estar en pijama. Me da un poco de rabia cuando oigo a las mujeres hablar de que los hombres que trabajan a tiempo completo para pagarlo todo deberían hacer la mitad de las tareas domésticas cuando están casados con una madre que se queda en casa. Simplemente no. No veo a los extremadamente discapacitados como personas. Fui al instituto con un chico que no podía hacer nada por sí mismo, ni siquiera respirar. Se quedaba tumbado en su silla mirando al espacio, no era capaz de moverse más que de vez en cuando, y hacer el chillido más espantoso que jamás haya subido, y no respondía a la gente que intentaba interactuar con él. Necesitaba cuidados las 24 horas del día, y no tenía ninguna posibilidad de llevar una vida normal, ya que dependía al 100% de los demás para que le hicieran todo por él, incluida la respiración. Para mí eso no es una persona, es solo algo que tiene un latido. Trabajo con personas con discapacidades graves y tengo que decir, aunque no estoy de acuerdo con que no sean humanos, que estas personas no estaban destinadas a sobrevivir. Tienen familias que se preocupan por ellos, pero sus vidas se dedican a mantener vivo a un bulto probablemente miserable. Es un enorme desperdicio de recursos. Aunque me mantiene empleada, he llegado a preocuparme por cada una de las personas que he cuidado, pero no hay calidad de vida allí. No hay nada. No deberíamos enviar a todos a la universidad. No todo el mundo está hecho para ello, no todo el mundo es lo suficientemente inteligente, y no todo el mundo sacará mucho provecho de ello. Seguimos necesitando gente que arregle tuberías y tejados con goteras, que corte el césped, que lleve a tus hijos al colegio en el autobús. Si quieres ir a una escuela de oficios para ser mecánico de automóviles, y eso es lo tuyo, más poder para ti. Haz lo que te gusta y hazlo bien. Si quieres conseguir un trabajo al acabar el instituto en lugar de seguir estudiando, deberías poder hacerlo, sin desprecios ni consejos no solicitados que te animen a ir a estudiar a un sitio al que no quieres ir, asumiendo una deuda que quizá no puedas pagar. La presión para enviar a todo el mundo a la universidad sin importar lo que pase es ridícula. Creo que todo el mundo debería tener las mismas oportunidades de ir a la universidad, pero definitivamente no deberían ser fracasos si no pueden o no quieren hacerlo. La tasa de muerte de un hombre a manos de otro hombre es la más baja de la historia, y sin embargo la gente insiste en decir, hacia dónde va este mundo cada vez que hay un asesinato. La gente mata a otra gente. Es una mieuda, pero ocurre y es la naturaleza. ¿Qué opinión realmente controvertida tienes? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.